Hablamos de una cosa que me ha llamado la atención en el previo y no lo puedo evitar. O sea, tú no tuviste representante artístico... Ellos saben lo que representan. Un representante artístico es el que te hace todo y se lleva el 15%. El que negocia, eso. Y que negocia y decide lo que tú vas a hacer y lo que no, y te aconseja y todo eso. Y yo estuve los 20 primeros años sin nadie. Porque el primer año tuve tres. Y esos tres no me hubieran dejado ni trabajar con Almodóvar, ni hacer cortometrajes, ni nada. O sea, y cuando vi todo eso, ni con Colomo, por ejemplo, que empezaba. Entonces decidí que me lo llevaba yo. Y descubrí que me encantaban las negociaciones. Tú eres buena negociando. Muy buena. No, es que se hacen pocas cosas. Chicos, se hacen pocas cosas en la vida. Pero hay dos cosas que me salen bien. Que eso era negociar, que ya no lo hago, claro, porque ya no puedo. Pero lo de actriz es la única cosa que sé hacer bien de verdad. Por eso puedo presumir, porque voy una cosa en la vida. No, no, se te da muy bien. Pero ¿cómo era el tema de la negociación? Porque negociar es una cosa, primero es una cosa larga, tediosa. Bueno, con los representantes tú puedes esperar, no sé, un mes y medio a que se ponga de acuerdo con el contrato y no sé qué. Yo era entrar, siempre llegaba de una clase de baile o de algo así, sin pintar ni nada, pero con cara de, en fin, con marcha. Aquí estoy yo. Y además con la mentalización de que me importaba todo un bledo, que es muy importante. No puedes llegar a una negociación como con mucha ansia. Y había una frase maravillosa que fue mi ángel de la guarda el que me la inspiró, porque me sirvió muchísimo. Que era cuando decía, bueno, pues yo, mira, esto quiero que dure poco, porque a mí no me gusta esto de negociar. Mentira pocha, pero lo decía. Entonces quiero que dure poco, entonces yo quiero tanto, ¿no? Por ejemplo, y me decían que no. Decía, uy, no te preocupes, eso es que está de Dios que no lo haga. Y esa frase de esta de Dios que no lo haga, les daba un mal rollo. No, 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 deja, 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 dime, 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 ¿qué quieres, qué tal, no sé qué? Y era un... Yo cuando empecé a tener representante lo eché mucho de menos. ¿Sí? Sí. Ahora ya me he acostumbrado. Pero siempre cuando veo a lo mejor algún actor que está empezando o qué tal, digo, y sería muy buena la gente, pero es que no tengo tiempo, no puedo... Y después de 20 años sin representante, ¿cómo eliges a un representante? Teniendo en cuenta que has tenido tres, que entiendo que los echaste. Sí, que no me servían porque no querían que haciera... No, yo es que lo de actriz, como tenía una vida personal muy complicada, lo de actriz tenía que ser todo alegría y diversión y tal. No me veía yo, esto tiene calidad, esto no tiene calidad. No, no me puse yo así. Era trabajar y en lo que fuera. Y luego, ¿qué me preguntabas después? Sí, ¿cómo elegiste al representante? ¿Quién fue la persona que te elegiste? Fue Ramón Pilacés, que ahora es un representante muy conocido y tal. Entonces era un jovencito. Y entonces me acuerdo que vino a casa y... No, yo estoy desesperada porque tengo la vida muy complicada, tengo que viajar y necesito una secretaria, en realidad un representante, no sé y tal. Y encima le dije, no me funciona la televisión. Y en 20 minutos me trajo una televisión que funcionaba y me la puso. Y dije, tú vas a ser mi representante. Sí, tú vas a ser mi representante. ¡Vuelven! ¡Vuelven! Sí, tú vas a ser mi representante. ¡Vuelven! Gracias.